Para hablar de espectáculos hay que tener con que la Barbie, un espectáculo en sí misma. Espectáculo. En la negra pop. ¡Guau! ¡Ay, pero cómo entraste! Aquí llegó la Barbie, viví, viví. Aquí llegó la Barbie, viví, viví. No, bisexual nunca chicos. Puro puto, puro puto de espectáculo. No, no. ¿Qué qué? No, no. No, auténtico. Auténtico, auténtico. De pura, pura cepa. De pura cepa. Pura cepa. Soy un vino que cada año que pasa se pone mejor, mejor, mejor. Pero no voy a hablar de mí. No voy a ser autorreferente. Voy a hablar de espectáculos. Que es lo que me compete. Muy bien, muy bien. ¡Guau! Olvidadiza. Olvidadiza estuvo Susana Jiménez el domingo pasado en su... Hola Susana, Susana Jiménez. Su programa tan, tan deseado por tantos... Bueno, ¿por qué estuvo Olvidadiza? Bueno, como saben todos, estuvo el nieto de Carlos Monzón, Agustín Monzón, lo recibió en el living. Y el chico, así mágicamente, sacó de su bolsillo un papel dobladito con una serie de preguntas. ¡Ah! ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué escritas! ¡Qué escritas! A mí, a mí, a mí, personalmente, me latió que la producción le dijo, oye, le pusieron eso en el bolsillo, y esto le vas a preguntar a la señora Susana. Y la producción de Susana es tan mala con Susana, que le preguntan, hicieron unas preguntas que pobre le incomodaron. Bueno, si alguna vez le hubiera gustado tener un hijo de Monzón, si alguna vez... Si es verdad, y esta es la pregunta, si es verdad que en las escenas de La Mari, que filmó para Daniel Tiner, hubo sexo. Y contestó esto. ¿Es cierto el mito después de la escena? No, no. ¿No es cierto? No es cierto. Mira. No, todo el mundo lo cree, pero no es cierto. Exacto. No, no, no. Alguien en broma debe haber dicho, esto, el director decía, corte, corte, y no cortaban. No, no es mentira. Como tantas cosas. ¿Le queremos? ¿No le queremos? Para. ¿Por qué una cosa es corten, corten, y no cortaban que se estaban besando? Eso es una cosa que parece que sí, fue así. Sí, pero tener sexo, ¿en qué momento? Le está preguntando. Entonces hacía unas escenas de la escena muy fuerte en La Mari, donde están cogiendo... Androche Moche. Decían que se veían tan reales porque eran reales. ¿Le creemos a Susana? ¿No le creemos? ¿Le creemos? ¿O no le creemos? Yo no le creo. Ayer en el programa Confrontados, en el cual formó parte y soy panelista, fueron al pasado y esta misma pregunta se la hizo Jorge Rial. Y Susana, estamos hablando de hace 6, 7 años a 3, y Susana contestó muy diferente a lo que le contestó a Agustín Monzo. ¿Escuchamos? ¿Es cierto que Tinen en algún momento decía, bueno, corten y ustedes se veían de largo? Bueno, qué sé yo. ¿Puede ser? No, puede ser un mito. Ya que te tengo acá te lo pregunto. Sí, puede ser, puede ser. No, 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 no siempre. No, no, una vez por lo menos. Una vez sí. Ah, ¿por eso? Sí, sí, una vez sí. Y no cortaba. No, pero, total ya se han cortado eso nosotros para que tengamos. Ustedes. No, pero... El corte final era suyo. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, era una escena... Pero qué sé yo. Lo que pasa es que después de filmar durante, qué sé yo, un tiempo largo, ya el equipo es como una familia, no tenés como ver un pudor. Sí, bueno, pero no con nadie de acá tener relación. No, no, pero... Pero distinto. Ya sé, pero no tenés un pudor así, viste. No sé, a mí no me importa que estén ellos y... ¿No? No, no. No, pero está bien lo que contestó. Una familia. Chico, me voy a ganchar con Yuya al fondo. No, no contestó lo contrario. Contestó algo como diciendo, no tengo pudor de que seguíamos como las escenas, por más que con... Podemos escuchar, pero no quiere decir esto que haya penetración en la tecla. Tal cual. No, pero bueno, nada que ver a este programa que dijo, no, no, no. Igual el mito era lindo que... Era lindo. Era lindo. Pero aparte era Tiner, digamos. Tiner no era... ¿Por qué? Y porque digo, Tiner, no sé si... Si permitía. Claro, delante de Tiner. También, Tiner me daba muy morboso. Después de la película de Sondra que vi el otro día, me daba que Tiner podía aguantar y le gustaba. Podía hacer de todo. Era un señor muy preparado. Igual que Monson se le habrá puesto morcillonas seguros. Lo que pasa es que voy también... ¡Ay, qué linda! Las películas y los ámbitos de trabajo, Brad Pitt y Angelina Jolie... También. Se conocieron en la película, escenas de amor. En un momento, viste, agarrar la... Pum, 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 si hay un poco de química. Ya tienen química, pero no es que en la escena... Vas a hacer... Te diste cuenta que las químicas decís, mira, quiero seguir esto afuera. ¿Cómo? Esperá, vos escuchaste el corte, ¿no? Katy Perry, me dice la de Marquitos... Marquitos de la Muro. Katy Perry. No es la Marquitos, es Marquitos. Es Marquitos. No, Marquitos. Lady Gaga. Lady Gaga. ¿Qué les digas? Lady Gaga y Brady Cooper. Ese. Divino. Todo nace, todo nace. Por eso yo me tengo fe que algo van a hacer de todo este lugar que estoy acá. ¡Guau! Las nenas lloran y gritan. Esta fue una acusación muy grave que hizo una vecina del edificio donde viven el señor Poroto Cubero y la señorita Mica Biciconte. Una vecina que se queja del ruido molesto a música electrónica, que es un lío tremendo, que la grabó y lo filtró. Se lo pasó al periodista Ángel Debrito y le dijo también a Ángel Debrito, si si no apagan la música, voy a grabar y voy a difundir y voy a viralizar las grabaciones de cuando las nenas gritan y lloran cuando están con Mica Biciconte a su cuidado. ¡Qué metida la conchuga! ¿Pero cómo la vecina va a pasar? Porque está harta. ¿Tanto se escucha? No hay metida. Pero si están escuchando llorar las nenas. Señor Poroto, sea serio en todo esto. Nosotros hacemos que lloramos y hacemos de las nenas. Ah. Para ver el trato, mejor que no esté en la nena, ¿entendés? Claro, claro. Pero vos te fijaste, te fuiste a fijar que estaban. Yo me fijé y no estaban las nenas. A veces no entienden. ¿Y cómo quieren que les explique? Yo. Señor Poroto, esto no me resulta así. ¿Estaban llorando así? A veces piensan que es un gato y no. Es que nosotros estamos haciendo de las nenas. Señor Poroto, yo la verdad que no le creo nada. Yo no le creo nada, señor Poroto. Porque la verdad, una vecina no se va a quejar porque tenga ganas de quejarse. Pero no tiene ganas de salir en televisión. Las vecinas son unas chismosas conchudas. Era así. Bueno, está todo bien, pero esto la hirió tremendamente a Nicole Neumann, que nos habla de todo esto, lo poco que dice, porque viste que es muy monosílabos. Habla en monosílabos ella. No tiene paz. No tiene paz, no tiene paz y es un dime directo y va, viene, va. Bueno, y Nicole contestó a todas estas que les está muy dolida, muy dolida. Por supuesto que he charlado con ellas en su momento, les he preguntado si todo bien, el trato y demás. Siempre me dijeron que sí, la verdad, no la pasé bien el fin de semana y estoy esperando ir a buscarlas para tener otra charla profunda acerca del tema, para ver si es así o no. También digo, a los chicos muchas veces lloran, si era chiquita, ni idea, pero bueno. Claro, pero perdón, pero esto es importante lo que decís y no hay... Cuando vos le preguntaste a tus hijas, tus hijas dijeron que la pasan bien, que no hay problema. Ahora bien, cuando ves esto, obviamente como mamá te preocupa y estás esperando para hablar con ellas. Está esperando hablar con ellas, que se está encontrando hoy a la tarde. ¿Llamó? Yo, a mí no me habló, pero le digo, también ahora está preocupado por hacer la cosa. Le dije, ya le dije, como no, yo a veces llamo... No querés llamar, no querés llamar. No, la voy a llamar ahora a ver si me atiende, pero... A ver, para explicarle esto, que eran ustedes. Me va a correr hacia el último número y ojalá que no me haya equivocado, porque a veces me equivoco y llamo a la producción de Fox. ¿Hola? ¿Ah, sí, eso? Vos, escúchame... Tampoco te... Paro un poquito. Déjame hablar a mí. Escúchame, lo de las nenas... Tampoco lo dirás así. Lo de las nenas... Pero espera un poco, no me hable... No te entiendo nada cuando me hablas así. Pero te digo una cosa, lo de las nenas, lo que pasó con las nenas y Mika... Bueno, no, cortala con eso. Cortala, por favor, te lo pido. ¿Podemos...? ¿Por qué cuándo me vas a traer a la nena? Ay, me cortó. Sí, pero que tenía frutales por... Bueno... No, que no me deja hablar, ustedes se dieron cuenta, no me deja hablar. Está todo el día... Sí, no te dejó, no paras, pero... No le pudiste explicar que eran ustedes los que lloraban, al final, que era lo importante. Nunca le puedo explicar nada, porque cuando quiero explicar... Está muy arriba también. Están todos muy arriba. ¡Que se vaya a caer! ¡Juicio! Uno sabe con quién se pone de novio, pero no de quién se separa. ¡Claro! Ay, una frase, una frase que la... Para sobrecito de azúcar. Una frase que ¿quién la dijo? ¿Quién? Janina Escrepante, la ex novia del Pocho Labessi. Resulta que, bueno, se separaron todo bien, todo bien, todo en buenos términos y todo perfecto, pero cuando llegó el momento de fijarse en lo económico... Mmm... No se han bloqueado el teléfono ni nada por el estilo, pero... Entre las cosas que dijo Janina Escrepante, él es quien es. No digo a nivel deportivo, sino a nivel de la vida. Como yo también soy quien soy, gracias a él. Y no es por una victimización. Te dicen, venite a vivir conmigo y te dicen, va a ser así y asá. Eso es lo que te dicen después. No es así. ¿Pero cuánto tiempo estuvo con él? Ocho años. Ocho años con él. Perdón. ¿Le corresponde? Perdón, perdón. ¿Le corresponde? No, le corresponde. ¿Le corresponde? Pensé que eran ocho meses. No, ocho años donde ella lo acompañó a China y a otros países. Claro. Donde ella... Perdió parte de su carrera también. Perdió su carrera. No, perdió, no perdió. Dejó de cargar. No, ella... Creo que... Ella es diseñadora... No, pero ella... Ella es diseñadora... De interiores y bueno, como me... Sí, los interiores que podría haber decorado. Los interiores que podría haber decorado. Y el esfuerzo... El esfuerzo de haber pedido a otro país. Los interiores que yo podría haber... Se perdieron. Se perdieron. Serían montoncillos con la mano, pues... Los montoncillos. Hay un verto. Y bueno, porque te ponés interiores. Y los interiores. Los interiores del planeta. Se ha ido montoncillos. El tema es que por... No, Yalina es como que hizo un esfuerzo muy grande. Aprender idiomas de otros países. No. Tratar de... pero se separaron bien pero ahora está medio medio no llegaron a bloquearse el teléfono pero bueno dijo estas palabras yo creo un poco no te voy a nivel deportivo pero si no a nivel vida y yo también sé quién soy gracias a él entonces como estás ocho años con una persona te digo eso de la significación de deje mi vida y deje todo porque nadie puso una pistola bueno claramente conmigo va a ser así va a ser así eso es lo que te dicen no es la violencia económica es ahora a la hora de demandar la violencia económica cuando en la separación hay disparidad digo el hombre se queda como y claramente y la mujer queda ahí en clínica porque tiene que haber una compensación y si gracias a dios acá la ley en argentina bueno para la mujer y corresponde pero bueno eso lleva a tiempo viste porque por las buenas y él no y si también pero no no nos vamos de acuerdo no es bueno yo no voy a poner discutir directamente que la gente que hablen otros bueno está bueno viste hablar del tema no reconozca nada no reconoce nada no creo que no reconozca lo único lo único que tiene ella está viviendo en un departamento que él le presta ponele un departamento en una zona coqueta cinco palos que no para él debe ser un vuelto y déjala y déjala vivir y que y que todo esté en la negra por temporada dos mil diecinueve desde las nueve de la mañana en pop 115 o los cinco